Se analizará como eje principal la cuestión de los aracenos o paganos de acuerdo a una perspectiva religiosa cristiana y cómo se manifiestan estos a partir de los cristianos. Se toma como referencia distintos actores de los cuales se servirán para el trabajo. A continuación, se pasará a exponer las concepciones que tienen los actores respecto a la conclusión en general de los modos, pero antes de manifestar ello, se tomarán en cuenta las cuestiones acerca de la génesis de la épica francesa. Las investigaciones sobre los orígenes de la épica francesa han vislumbrado las amigüedades de la equivocación que están bien con respecto a ella. Nuestra obra es hecho respecto a su génesis y sangría en considerar respuestas en toda su totalidad de acuerdo a su génesis. La ruptura francesa nos expone en un mundo feudal y en un ciudadano pego por los valores del mundo caballeresco. En el texto, los tiempos son contemporáneos en el juego del clima y se supone que una de las características de la épica francesa es que se debería un espacio temporal de los tiempos que se van a narrar. Se trata de que coincide el nacimiento de una nación con valores que estén de acuerdo a un paso legislativo basado en el cual las acciones utilizan en la nación futura. Las acciones modernas son incluidas en un conjunto de transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Muchos de los datos centrales que caracterizan estas transformaciones se encuentran en el época derivada, la necesidad de minimizar los territorios y de reportar un conjunto específico de tradiciones lingüísticas, artísticas y culturales en general que posibiliten la creación de una identidad común. Uno de los carteles emblemáticos más importantes sería el cartel de Roldán. El cartel de Roldán es un texto en el cual nos deslumbra sobre la batalla de Roldán y los guerreros con sus compañeros. Se respondrá cómo dependió el ejército del cartel de Roldán al ataque del amor y cuánta inclinación tenían hacia la vida cristiana. Es un texto fuertemente inmerso en el aspecto religioso, ya que de acuerdo a esto se van a diferenciar los personajes del cartel. La diferenciación más próxima será su religión, costumbre, más excelente será su inclinación a la religión pagana como lo llama Roldán. Al ver el texto se puede notar la calificación que se necesita a los personajes principales de la obra. Para determinar la configuración de los arrocenos, es debido precisar la de los cristianos, especialmente la de Roldán y la Roldán. Los seres cristianos son valiosos, fuertes, inteligentes, cautos, salios, hermosos. Con estas cualidades son favorecidas sobre todo los francos. No así los arrocenos, campesanos, individuos valientes, fuertes e inteligentes, son además asesinos, cruentos, inrespetuosos, a sus dioses, capaces de pactar con el enemigo que traiciona a los suyos, como un ganelón, el puñón de Carlos Magno y palacio de Roldán al que por su traición le causa la muerte. A Roldán siempre lo describe como un hombre que, aunque es un poco impudente, tiene que significar al valor y amor a Sariot y a Soprán, además de ser un gran defensor del cristianismo. Esta es otra característica de la obra, poner a la religión cristiana como la única y buena verdaderamente de Dios, que hace ver a los musulmanes como los humanos infieles. Esto lo observamos al final de la obra, en el cartán, 165, cuando Carlos gana la batalla. Muertos son los infieles y Carlos gana la batalla. De Zaragoza la puerta ha sido derribada, sabe que el cristiano será defendida. Toma la ciudad, quien obtiene la ayuda de Dios, venga a cabo sus tareas. Los personajes de Cantar, la mayoría de ellos son fabulosos, toman parte de las versiones pléricas de los similes y que tienen como herramienta importante de establecer el cristianismo en Europa. El triunfo de este, como única verdad, frente a la creencia pagana, fue el entonces persistente. En el canto 257, el narrador dice, 5. Panigam ve caer en su pendón y desaparece en el tardante de Mahoma. En el mismo empieza a comprender que él, Martina de Justicia y Carlos gana la razón. El mensaje cristiano está presente al lado del cartán, iniciando el pasaje de manera implícita cuando, por ejemplo, el ángel Gabriel acompaña a Carlos Magno y le habla. Rey Magno, ¿qué haces? Es la arena alegre para que, con renovada fe, llegue al fin el éxito de la tuya batalla. Esta escena recuerda la pregunta que hace durante la persecución de Nerón a los cristianos. Le hiciera Dios, cuando Dios le dice a Pedro, ¿dónde vas? Y que señala el apóstol su misión frente al pueblo cristiano. Al determinar algo por los centros cristianos, puede también recibirse la asombrosa caracterización de un personaje llamado morbo o saraceno. Desde el mismo que son identificados como saraceno, los ambientes en los que lo rodean serán injustitos por características maléguas, negativas, sus noces también serán sellados por el ambiente de la maldad, de lo bajo. En el texto, nosotros y el islam de Franco Cardini, le sustenta lo siguiente. Manifiesten un cierto parentesco pornográfico y lo demoniaco. Lo que con Santiago Cardini llevará nombres tan particulares que se le va a asociar con los temas de maldad o maldad, por ejemplo, Falsarón, Maltrimi, Maltuidad, Maltuud, Alerod, Chernublo, por su nombre a algunos de los más representantes. Sorprende la cantidad de nombres que comiencen con el sema maldad, significativa que cuando complemente, reafirma una cierta atributo a los saracenos a lo largo del relato. No solo las personas tendrán nombres extraños y relacionados con lo malo, sino que también serán los nombres de sus caballos y de los lugares en los que viven o provienen. Para dar el ejemplo de esto, está Germana, Tachión, Patión. Uno de los lugares de los cuales en el texto se expresa que es el espacio geográfico de Montenegro, y lo atribuye a sacrificar sus malditas cosas. Sito. En otro lado está Chermuda, Montenegro, los cabellos lo llevan hasta el suelo. Cuando está de guana, lleva por acuesto un peso mayor que el que puede soportar cuatro monos de carga. Dícese que en la tierra donde procede el sol no luce, el trigo no puede crecer, no cae la lluvia, no se coja rocío, no hay tierra que no se anega. Algunos dicen que ahí miran los diablos. Manuel Alba, en su libro épica española medieval, nos supone que muchos de los nombres de los aracianos tienen gran vinculación con las características de su triccionomía. Si el número de Montenegro es capaz de acarrear un peso mayor que el que puede soportar cuatro monos de carga. Algunos se dicen, y explícitamente es que son gigantes. Su rostro también es pintado de manera brutal y agalazadora. Tienen grandes narices, largas orejas, el espacio que hay en sus secas puede medir más de medio pie, los cabezos de algunos son deanos del suelo. Se dice que su piel está en negra como la que esté derretida y que el único barco que tiene son los dientes. Largas se puede prohibirse a la que le tiene el sargapismo. La piel negra que los araceno es un elemento que está, es un elemento que parece llamar la tensión muscular y que hay insistentes expresiones de ese barco a lo largo de todo el texto. Características físicas de los aracianos afundan hacia la barbaridad y la animalidad. Cito, cuando Montenegro ve a la gente descreída, son más negros que la tinta y no tienen blancos y no tienen blancos y no tienen blancos. De acuerdo a la psicología de los aracianos, estos se diferenciarán de los oficiales y caballeros desde el comienzo de la obra. A diferencia de los hombres, modales y valientes, estos son cobardes, temen enfrentarse directamente con Carlos Magno y planean un falso acuerdo de reunión y conversión, que no tienen intención de cumplir para que así Carlos Magno se fue de Francia y deje limpar Francia. Para que dicho acuerdo se lleve a cabo, tenemos muchos casos de desactualizarse, entregar a los carreres franceses como rehenes, enviándonos a una muerte segura. Para el trabajo también se tomó como texto referencia a Juan Vigisolo, Don y Gonzalo Sarraciana, para realizar el análisis de los aracianos afundan. A partir de la historia de diversas representaciones de las aracianos afundan, si lo puedo acordar, es posible señalar que la decisión de Montenegro se construya en virtud de una posición insustituyente con la figura de Cristiano. Esta posición se da tanto a nivel físico como a nivel moral. Los unos son blancos, los otros unidos. Los unos bellos y gallantos, los otros bellos y deformes. Los cristianos son valientes y leales, los otros moros, cobardes y tramposos. Esta dinámica se da incluso en el plan religioso. Padre, Cristo, Espíritu Santo, Mahoma y Tergamá, Apolo, por los aracianos. Juan Vigisolo dirá lo siguiente. Sino. La visión castellana y europea de Musulmán es una simple reproducción invertida, un negativo fotográfico de los sembrantes y aspectos. Algo de los grandes de Fuentes y su texto épica y árabe castellano, nos informa que había un tiempo en el cual la cultura pagana y la cultura de los aracianos convergían y se relacionaban. Los unos de los otros aprendían durante la edad media. Existía un escenario de comunicación y aprendizaje entre los sujetos de la más cultura, de las cuales nos volumbren su texto lo siguiente. Cito. Conocida es también la importancia de la jubilería musulmán en la corte, reje por su nivel en España cristiana. Quien también afirma esto es Fernando de Toro Carlán. Por su parte, el sostiene. Cito. Fíjense que España no vivió muchísimos años de venir en campos inconciliables y la más de las veces su población hispano-árabe en una mezcla natural se ocupaba a escuchar a los jugulares. Antes de las características que hemos explicado, es inevitable que sugiere ese choque entre el plan y el cristianismo. La tendencia combativa y expansionista del Islam hizo que los cristianos reaccionaran a su propia defensa. A esto se unían las discrepancias religiosas que son ocurridas constantemente al valor del cantar. Cito. El rey Carlos responde. Sería una pileza, ni la paz como mi amor entregaría a un pagano. Recibe tú la ley que Dios nos jubiló. Este es el chiquitismo, y luego llamaré el chiquitismo y reza el rey muy potente. Con la religiosidad de la época, queda explicado en todos los personajes de la obra, y especialmente en la escritura de Carlos Magno. Mi acompañado de sus doce pares, fue en el caso como un paralelismo Jesucristo, quien antes de entrar a la batalla, en un momento dice, cito, tú, padre de lo dejo, protégeme este día, tú que probadamente protegiste a Jonás, salió de la venena que dentro lo tenía, tú que sacaste el alma a ese rey de Nínive, y sacaste a Daniel del cerebro del tormento, cuando se abre una fosa rodeada de los leones, y sacaste a los tres niños del fuego y amante, cuando se le retomó, y en ese día presente. Esta diferencia es en tantas regiones, cuando ya veíamos a lo largo de toda la edad media, y en choques amados, para ver qué renminculturas se imponían a la otra. Sino evidente, en esta época, la guerra de la religión, iban a meternos cogidas de la mano.